Ya ahí están las chicas, miren, yo creo que van a tocar para el grupo y para la norma y que está contenta. No, 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 no. No respeta, yo estoy comiendo, gran chucha. Wow, ahí está. Esta es la chica, bien roja. Está carelli. Está carelli, eh. Ahí está medio metro. Medio metro. Así ligero, wey. Así ligero. ¿Quiere más agua chica? Medio metro. Gracias, señora. Gracias, ya no. La brava, la medio metro. Así se los comentario. Así le dicen a mi chiquet. Sí, así le dicen medio metro. ¿Qué comentarios hay solo de eso? Ahí viene el chico. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Un aplauso. Norma, Norma. Sí, Norma. Eso es. Una cumbia. ¿A una cumbia? Ahí te quedas pa' ir. Si quieres bailar. Si quieres bailar, puedes bailar también. Ahí está Daniel. Estoy grabando. ¿No te puedes grabar? Un pulpo. Sí, estoy grabando, chucha. Qué duro. Ahí estamos, eh. Comiendo y escuchando música. Música yo, yo. En la banda. Me confundí, disculpa. Música está bien, yo aquí en la banda. ¿Qué es el calor? ¿Vas a tomar las balas? No tengo que regalarte porque en mi pobre nación solo esta canción te ofrezco y el cielo que es para ti. Son nuestra canción te ofrezco y el cielo que es para ti. Un corazón con cadena, un traigo para regalarte. Un cuatro coronación y dos para coronarte. Un cuatro coronación y dos para coronarte. Un cuatro coronación y dos para coronarte. Yo sé que Norma te llama, qué bonito nombre tiene. Pasa tu feliz día, en este dicho somer. Pasa tu feliz día, en este dicho somer. No sé que Norma te llama, qué bonito nombre tiene. Pasa tu feliz día, en este dicho somer. No, 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 no. Pasa tu feliz día, en este somer. Hoy día que amanecí. Hoy día que amanecí, en un tanto que amanecí. Y luego yo no pensé que te regalara yo. Y luego yo no pensé que te regalara yo. Que viva la cordillera. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Y también los que cumplen años Yo a tirar un saludo doña Sandra y senhora Sara Torres la vida de ti en promesas de hoy los da. Siempre se encuentra que Cristo nos dice que allá en el cielo hay moradas de pez. Que allá en el cielo y que algún día vendrá a llevarnos un conel hacia Dios. Que allá en el cielo y que algún día vendrá a llevarnos un conel hacia Dios. Él es un reaño, feliz cumpleaños. Que Dios te guarde en sus manos divinas con las promesas que tanto anhelamos. Nunca te falten, nunca te metes y la esperanza de paz brillante. Nunca te falten, nunca te metes y la esperanza de paz brillante. ¡Qué ánimo tomar agua! ¡Mario Metro! ¡Ahí felicidad! ¡Ahí está la Norma, ahí contenta! ¡Ahí le lavó la cara! ¡Ahí está en su comida, dice un mariacho! ¡Otro! 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 ¡Aplauda, medio Metro! Yo voy escuchando y comiendo. ¿Y durmiendo? ¡Y durmiendo! ¡Y durmiendo! ¡Come la par! ¡Come ella, mani! ¡No te estás le cayendo! ¡Ahí! ¡Vamos, mami! ¡Muy gracias a los cuñados! ¡Ah, chico! ¡Ah, chico! ¿Por qué sí? Francisco se llama... ¿Cómo se huele? ¿Franciso? ¡Franciso! 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 aquí estamos para cantarte para adiciarte muchas felicidades hay que cantar hay que votar juntos con tus hermanos felicidades traen para ti hay que cantar Hay que gozar, juntos con tus hermanos de felicidad estaremos para ti Hay que cantar, hay que gozar, juntos con tus hermanos de felicidad estaremos para ti Felicidades, hermana querida, felicidad, hoy para ser adiós pedidos Que te bendiga, que te conceda, muchos años más Hay que cantar, hay que gozar, juntos con tus hermanos de felicidad estaremos para ti Hay que cantar, hay que gozar, juntos con tus hermanos de felicidad estaremos para ti Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Muchas gracias que nos invitaron al Chapincito Parcán María estoy muy contento de estar con ustedes Muchas gracias